¡Buenos días! Comienza un nuevo día de Vlogmas. Este es el número 17. ¿Cómo pasa rápido? Esta mañana estuve temprano en una reunión de algo muy emocionante, que por supuesto todavía no les puedo contar, pero si funciona, van a saberlo el 2017. Estoy muy emocionada, ojalá que resulte. Y ahora va a venir una niña que es muy amorosa, que conozco hace tiempo, y creo que va a ser como un trabajo para la universidad. No estoy segura. Una entrevista, no sé si es vídeo o algo. En realidad no tengo nada claro, solo le dije que sí, que viniera. Así que creo que ya debe estar por llegar, y voy a prepararme un poco. Ya se fueron los niños, y no sé, parece que la Solar está de mejor ánimo hoy día. Ha estado aquí sentada, como un pu, mirando a la Nutella. Tiene ahí una mota de algo. No han dicho nada. ¿Estás de mejor ánimo hoy día, Solar? A ver. ¿Sí? Parece que sí. Sí, están rodeando. Bien. Hoy día tengo mucho trabajo en la PLU. Voy a atender como a 6 o 7 personas. Y después tengo clases de maquillaje. Vamos a hacer hoy día, nos toca hacer como alcohólico, drogadicto o maltrato. Y no sé bien qué voy a hacer todavía. Igual me gustan esas imágenes. Bueno, no es que me gusten. Siempre me gustaría recrear esas imágenes como de antes y después del crack o de la heroína. Así que voy a ver cómo hacerlo y cachar si me resulta. Lo único momento en que Solar ronronea sola es cuando está comiendo. Es el mejor momento de su vida. Mi almuerzo de hoy es muy pequeño. Estos son fiédos de poroto. Los compré en Patronato. En el China House Market. Y tengo tomates secos acá De hecho esto es levadura nutricional y salsa de tomate También estoy tomando un jugo sin azúcar Y de postre me voy a comer una compota de manzanas Le puse a esto unas gotas de un aceite de trufa que tengo Y quedó con un olor impresionante Pero le puse dos gotitas Amigos, tengo una muy buena noticia que contarles Este domingo voy a estar en una feria de vinilos Donde va a estar participando el sello Quema su cabeza Que es el sello donde estoy yo Y voy a hacer una firma de discos Va a ser este domingo 18 a las 4 de la tarde En el Centro Cultural Gabriela Mistral Para que vayan y nos conozcamos Podamos sacarnos fotos y yo pueda firmar sus discos Va a estar a la venta y mi disco también Para que lo escuchen Está solo editado en vinilo Y además voy a tener algunas últimas copias que me quedan De un EP que es un disco pequeño que saqué hace ya unos años Y quedan las últimas copias a la venta Después de eso se acaban y ya no hay más Así que espero verlos por ahí Y igual se los voy a recordar mañana ¿Ya? Hoy ha sido un día extremadamente agotador Cometí un error Y es algo que no pasaba hace mucho tiempo en realidad Ha pasado como tres veces en la historia de Salón Felicia Y es que se me juntaron dos personas a la misma hora Porque no anoté una en mi agenda Y di la hora de nuevo Y fue horrible Porque había calculado todo súper bien Como para alcanzar a la clase Que se yo Y se me empezó a correr todo Y igual la gente fue paciente Tampoco me demoré tanto Lo que sí estoy ultra agotada Estoy pero sí muy cansada Ahora voy yendo a la clase de maquillaje Que tenemos hoy día en la casa de la Cata Vamos a conocer a la gatita de la Cata Y menos mal La Ale me va a pasar a buscar Porque se ha piado de mí Y de mi espalda Y vamos a eso ahora Además tenemos un amigo secreto Con la clase de maquillaje Así que Vamos a ver qué pasa Y la gente para atrás Y ahora vamos a ver todas nuestras cosas Aquí hay picadillos Estoy dejando que la Ale Haga toda la voz de mi Hay picadillos Y maquillaje Aquí estamos en la clase de moletones Y miren los ojos Miren los ojos de la Ale Porque el día que no conocieron Ed Connell Estamos en la casa de la Cata Y esta es nuestra clase de maquillaje Así parten las clases Con mucho picadillo Y cosas ricas Y buena onda Y ponen que la carácter de grasa de mamá frita Y este es mi regalo de amiga secreto Me lo regaló la Fran Vamos a abrirlos ahora Esto es mi regalo Me lo hizo la Fran Son cremitas Number 7 Tenemos cremitas para distintas situaciones del día Estoy muy contenta Muchas gracias Bueno Mi idea Era hacer una de esas fotos Como los efectos del crack Y quede así La idea es como estar así Parezco O no Comparemos Ahora vamos a ir a comer sushi Me quería en personaje Ahora vamos a ir a comer sushi No Estamos llegando a Sushi Green Es muy bacán porque estoy al lado de mi universidad Y estoy en mis barrios Estoy demasiado perdida Como que no logro ubicar la cordillera Como que estoy aquí ya ¿Está para allá? ¿Está allá? Hace allá Estoy perdida Estoy perdida Esto es diagonal Esto hicimos Bolívar Esto hicimos Bolívar Y esto es diagonal Claro Estos son los dos vegetarianos Y estamos enojados porque son pesados Así que no vengo ¿Te puedo contar la historia de estos sushis? Nos dieron todos juntos Y en la peli quería obviamente esos platos separados Y cada día vamos a probar Por eso vamos a terminar de hoy Y tú me querrás compartir con la B De aquí Se ven todos juntos Vieron a cortar Sí, nos dieron Nos dieron todos los sushis juntos Y yo quería mis sushis en el italiano separado Y ahora se enojaron Porque queríamos todos nuestros platos Aparte Sushi Green ¿Se llama Sushi Green? ¿No? ¿Está más de la hora? Sí ¿Está más de la hora? Sí ¿Está más de la hora? Sí, nos cargó Porque es mucho Igual vamos a comerlos Porque sí Hay mucha ambe Y nosotros decimos Podemos complementarnos las frases Razones por las que no nos gustó este sushi Observen la cantidad de relleno Y la cantidad de arroz Y el arroz no tiene vinagre de arroz Es arroz blanco Simple, arroz blanco apelmazado Y ese es un roll de cuarto salmón Que no tiene mucho sabor Este es un roll envuelto en palta Tiene por un lado Tiene por un lado Y por el otro no tiene nada ¿Tiene que esas monjas? Lo quisimos Nosotros queremos Por un lado Estoy muerta Ya estoy en casa Con los gatitos Y estoy súper cansada Me tocó trabajar mucho Atendí al final a ocho personas En realidad Y no hacéis como había pensado Que iba a hacerlo Creo que se me pasó la mano Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Mi maquillaje de efectos del crack Si les gustó pueden darle like Pueden suscribirse también Y compartirlo Mañana me toca otro día Semi-egetreado Tengo un cumpleaños también Así que veamos qué sucede De todo lo que está planeado Porque ya no confío en nada Tengo planes y de repente todo cambia Uno nunca sabe Si va a llegar una granja queca A arruinar todos los planes Eso es todo Y nos vemos mañana Que estén muy bien Chao Hola Muchas gracias Juntilita Muchas gracias